Y con eso le estamos listos para servir. ¡Qué rico huele! Estamos viendo América Hoy, gracias a... Asociación Peruana de Porcicultores. Come cerdo, come sano. Plaza Bea, precios bajos todos los días. Gana con la ruleta de Rico Can y Rico Cat. Tus comidas son aún más ricas con Alacena. ¿Grip 10, abuelita? ¿Vic tiene una tableta para los síntomas del resfriado? Sí, hijita. Es el poder de Vic en una tableta. Vic Grip 10. Alivia 10 síntomas como dolor de cabeza y garganta, congestión y secreción nasal, estornudos, fiebre y también la tos. Nuevos wraps de KFC a solo 6 soles 90. Termina con tu antojo con esta promo. Pídelo en tu KFC más cercano. KFC para chuparse los dedos. Para mantenerme saludable siempre busco alimentarme con lo mejor. Y con Oli es igual. Por eso le doy un alimento de alta nutrición con el balance ideal de proteínas, fibra, vitaminas y minerales que lo mantienen sano y fuerte. Rico Can. Nutrición completa. Esta caspa sí se alivia. No es verdad que nunca se quita. Medicas tiene un antimicótico que elimina. Errática. Anula el hongo de la caspa y lo hace sin dañar tu cabello. Todos nos podemos volver a contagiar incluso en años. Pero ya sabes, terminas con la botellita, terminas con la caspa. Tengo caspa. Voy a la farmacia y no me digas. ¿Tienes una infección vaginal? Es muy fácil. Ve a tu farmacia más cercana, pide Lomecan y en tres días alivia los síntomas de tu infección vaginal. Lomecan, el experto en tu zona íntima. Recuerda, es muy fácil. Ve a tu farmacia más cercana y pide Lomecan. Hijo, podríamos soltarnos la parte en la que no me hablas. Tu cuarto es un chiquero. Siempre estás molesto conmigo. Y pasamos a la etapa en la que te das cuenta que, madre, solo hay una. No. No todo lo bueno es al instante. Tu cafetal sí. Cafetal ahora también es instantáneo. El sabor intenso y gran aroma de siempre puesto en un instante. Cafetal, tu café de verdad. ¿Y si con la edad solo perdieras el miedo? Con el nuevo Natura Cronos Derma, activas la vitalidad celular y reparas daños profundos. Una innovación de Natura para tu mejor piel en cada etapa de la vida. El estrés, estar sentado por horas, alimentos irritantes, estar mucho tiempo en el baño, pueden provocar una crisis de hemorroides. Si sientes escozor y comezón, usa Nixon. Tabletas masticables cómodas y prácticas. Su fórmula comienza a aliviar las molestias a partir de las primeras tomas. Con Nixon me siento en las nubes. Mentijos. Suiza es irresistible. Aprovecha los días de frescura en Totus. Pierna con encuentro. Piernita cepollo Totus por kilo a 6 soles 49. Sancochado pescuezo por kilo a 18 soles 90. Bistec Totus por kilo a 31 soles 90. No te lo pierdas. Ven a Totus y ahorra a Totus los días. Estos 10 años demostramos que la confianza se gana con hechos, con esas señales de que nuestra prioridad siempre eres tú. Impulsar la portabilidad para atenderte como mereces. Ofrecer el smartphone que soñabas. Romper las redes privadas con llamadas a cualquier operador. Traer el 4G, el 5G. Y pronto, traer conexión directa al celular desde el espacio con Starlink a cada rincón del país. Son señales de que seguimos creciendo. Gracias a los más de 10 millones de usuarios que nos eligieron, somos la empresa de telefonía móvil que más creció en estos 10 años. Y esa es nuestra mayor señal de confianza. La única señal power de Perú es de Entel. Entel. 10 años contigo en todas. Señora. Seguro está buscando buen precio en pañales. Sí, claro. Si busca precios bajos, venga a la segura. Aquí encuentra estos pañales y otras marcas a precios más bajos. Aquí, precio y calidad vienen juntos. Inca Pharma. Precios bajos. Más bajos. Hay comezón y sientes que todos te están mirando. ¿Es la caspa? Prueba el nuevo Head & Shoulders Anticomezón Sensación Extra Refrescante. Su fórmula de uso diario alivia la comezón y refresca tu cuero cabelludo dejándolo hasta 100% libre de caspa y hermoso todos los días. Head & Shoulders. Ese hormigueo o ese calambre que te desconectan del momento pueden ser señal de daño en tus nervios, especialmente en personas mayores o con diabetes. Toma acción y toma Neurobión. Con su óptima combinación de vitaminas, activa, regenera y protege tus nervios, ayudando a reducir esas molestias. Neurobión. Reconecta tu vida. Mira, se calé, he venido a decirte que no te vas a llevar a mis cantantes. Ya deciden sus cosas y uno quiere verlos volar. Es incomparable. Seco o graso. Tengo los dos. Llegó Amaraz, Raíces y Puntas Felices. Un cuidado completo que purifica tus raíces e hidrata tus puntas. Descubre una sensación, Camaraz. A tus Hot Wings de siempre les pusimos más sabor. Ahora pide las bañadas en una deliciosa salsa barbecue, mango picante o clásicas. Disfruta las nuevas Saucy Wings como quieras. Y que te valga crunch. KFC para chuparse los dedos. Con sello de oro y su toquecito ideal de sal, tus comidas dejarán a todos sin palabras. Y el pescarito está mmmm. Y el arrocito está mmmm. Prueba sello de oro y ponle ese mmmm a todas tus comidas. Sello de oro. Dale seguridad. Dale el mejor cuidado a sus prendas con jabón Bolívar. Su lavaza única y cremosa cuida sus prendas y tus manos. Y también está dermatológicamente probada. Bolívar, cuidando las fibras que más importan. Pondremos a prueba la eficacia de Rexona en el sol con el reto de la máxima frescura. Mi rubé dice que con la ducha es suficiente. Yo no me la jugué. Y sigo libre y fresca del mal olor. Con Rexona. Dale a tu boca un cuidado completo. Un cuidado 360. Con el renovado cepillo Colgate 360. Con tecnología superior que limpia profundamente tu boca, removiendo bacterias. Este es mi cabello antes de Tío Nacho Aclarante. Después de Tío Nacho Aclarante. Cabello rubio natural en tan solo días. Con extractos naturales como jalea real y manzanilla. Aclara el cabello para un rubio natural con mucho más brillo y más claro. Tío Nacho Aclarante. Para un cabello en planeta realmente saludable. Aprovecha. Consigue a tu Tío Nacho de 950 mililitros a solo $34.90 en TOTUS. Si te cambias a Banco Falabella, todo cambia. Porque te pagamos más por tus ahorros con una tasa de 6.5% en soles. Traslada tu cuenta sueldo hoy y te regalamos hasta 300 soles. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. ¿El mal olor conspira en tu contra? Fragancia con doble acción para una protección contra el mal olor. NIO Speed Stick Energy. Más único, más real. Que el mal olor no conspire en tu contra. ¿Cansada de los sueros que no redesen arrugas? Sube el siguiente nivel con Lebel. Nuevo suero Concentré de Lebel con ácido hialurónico. Que penetra 15 veces más profundo. Rellena arrugas en 15 minutos y las reduce hasta en un 42%. El siguiente nivel es Lebel. ¡Descúbrelo! Último avance científico del Pond Skin Institute. Nuevo serum Pond Sage Miracle. Mezcla poderosa de exilresorcinol, niacinamida y retinol C. Que forman 50 veces exilretinol. Una avanzada tecnología anti-edad para estimular la reparación de la piel. Experimenta una piel joven, firme y con menos arrugas a partir de 7 días. Pond Skin Institute. Miracles happen. Para Nura. Amar sin ir. Y regresamos con más competencia en el que volvemos. Estamos viendo EEG. Cuerpo y mente. Gracias a... Cámbiate a la red móvil más rápida del Perú. Prueba la bebida completa en polvo. Misquísimo. Tú allí no mende siempre. También en vaso. Gana con la ruleta de Rico Can y Rico Cat. ¿Oye, ya probaron las nuevas buenazas? Buenazas. Suena bien. Se dicen buenazas cuando te encantó. Están tan ricas que te conquistó. Las galletas están buenazas. Te sumergen en un mal de sabor. Buenazas. Sabe tan bien como suena. Deliciosas galletas horneadas sabor a orégano, ajo y mantequilla. Buenazas. Lo primero que dices al probarlas. Para variar de costa. ¿Realmente necesitas tres? En Plaza Bea no compras de más. Aquí hay precios bajos todos los días. Compruebalo en tu boleto. Arroz costeño extra bolsa por 5 kilos a 25 soles 90. Guiso tierno de res el buen corte por kilo a 30 soles 90. Check. Encuentra esto y más en plazabea.com.p Señora. Seguro está buscando buen precio en pañales. Sí, claro. Si busca precios bajos, venga a la segura. Aquí encuentra estos pañales y otras marcas a precios más bajos. Aquí, precios y calidad vienen juntos. Inca Pharma. Precios bajos más bajos. En 30 años, más de 147 peruanos se sacaron la tinca. Pero ellos no son los únicos. Porque la tinca también se la sacó a Augusto con su adorada Inés. Y Sebas con su mamá. Y millones más en todo el Perú. Porque la tinca se la sacan más de lo que piensas. Y me tinca que los próximos 8 millones del pozo pueden ser tuyos. Tinca. 30 años haciendo ganadores. Estos son mis 5 top teams favoritos de Oesley. Los elegí porque combinan versatilidad, tendencia y buen precio. Y eso para mí es un top team. En Oesley todo es un top team. Pondremos a prueba la eficacia de Rexona en el sol con el reto de la máxima frescura. Mi rubé dice que con la ducha es suficiente. Yo no me la jugué. Y sigo libre y fresca del mal olor con Rexona. A tus Hot Wings de siempre les pusimos más sabor. Ahora pide las bañadas en una deliciosa salsa barbecue, mango picante o clásicas. Disfruta las nuevas Saucy Wings como quieras. Y que te valga Crunch. KFC para chuparse los dedos. Llamamos para que vinieran a arreglarlo. Y nos dejaron colgados. Pues abuela, ¿todavía no se cambian a Claro? ¿Acaso no saben que Claro tiene la mejor atención al cliente? En este regreso a clases, contrata fibra óptica y llévate mil megabits de velocidad con Claro TV más a 97 soles 50 al mes. ¿Qué esperas? Cámbiate al 0800-00200 o en claro.pe El amor de mi mamita es completo porque tiene todo lo que me gusta. Es completo porque es más brillante. Es completo porque hace que todo dure más. Y es completo porque me acompaña todo el día. Mamá, gracias por ser todo en uno. Suavitel Complete. El todo en uno más completo. Como el amor de mamá. Consigue Suavitel Complete libre de enjuague en tu bodega más cercana. Cuando le metes chocolate a tu vida, todo es mejor. Porque con chocolate, un pase falso lo conviertes en uno viral. Sublime. Métele chocolate a tu vida. ¿Saben que con Django pueden compartir su ruta en tiempo real? ¿Puedo compartir la ruta con mi papá? Pero solo se comparte la ruta, ¿no? La ruta y la información del conductor. La seguridad de Django es una buena noticia. Descárgala. Paula, entras. A veces todo parece derrumbarse, pero nunca lo que está bien construido. Tu familia. Tu mejor obra. Cemento Sol. Los planes en casa son mejores con amigos. Uno. Y con las botellas Trident, alcanza para compartir con todos. 35 chicles con microcápsulas para un sabor más fresco y duradero. Botellas Trident para compartir. Descubre la nueva imagen de los tratamientos en Sachet de Pantene. Prueba la versión antifreeze. Controla el freeze hasta 24 horas. Y control caída. Logra hasta 90% menos caída. Tu pelo saludable a solo un sol 50. Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. ¡Suscríbete al canal!